Para muchos la valoración de la obra de un escritor o un creador solo tiene una métrica, Petro. Presidente, llegará hasta donde el pueblo diga, no importa mi vida. Petro es la medida de todas las cosas, la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo valioso y lo insignificante, lo noble y lo innoble. Si un escritor, en este caso Mario Mendoza, enuncia una crítica, su obra, sus libros comienzan a ser despreciados. Ya no es un gran escritor. Ya es un enemigo. Es ni más ni menos la lógica de la Inquisición. Cualquier crítica se considera una herejía y debe ser castigada con el ostracismo y el desprecio. El domingo 13 de octubre, la revista Cambio publicó una columna perfil que hizo el escritor bogotano Mario Mendoza sobre el presidente Gustavo Petro, a poco más de dos años de gobierno. Si bien Mendoza comenzó exponiendo las razones por las que votó por el actual presidente, el texto, a medida que avanzaba, fue tornándose más crítico hacia Petro. El texto tuvo una difusión amplia y las reacciones fueron variadas. Sin embargo, fue predominante un reclamo constante hacia Mendoza por parte de seguidores de Petro, algunos de los cuales no lo bajaron de superficial. Burgués, tibio. Y aunque cueste creerlo, Pacho. El ex ministro de Educación de Petro, el también escritor, más desde el ámbito del ensayo, Alejandro Davidia, fue uno de los primeros en defender los argumentos de Mendoza. El académico arremetió contra los más fanáticos seguidores del gobierno y señaló que, detrás de todos los reclamos, hay un hálito de revancha y venganza. La Inquisición Petrista dirige ahora sus tiradas en contra de quien consideran un nuevo apóstata. Esculcan, revolujan, googlean, conspiran. Todos les sirven. Las críticas de antaño al nuevo descreído. Las reseñas tentativas. Las controversias ya saldadas. Todo. Lo suyo no es la sutileza, es el aplastamiento, la furia, la venganza. Escribió Gaviria en su cuenta X. El ex ministro Gaviria publicó también un video en el que se queja de que últimamente las opiniones en redes sociales tienen o no validez en la medida en que apoyen a Petro. Para muchos, la valoración de la obra de un escritor o creador solo tiene una métrica, Petro. Petro es la medida de todas las cosas. La diferencia entre lo bueno y lo malo. Lo valioso y lo significante. Lo noble y lo innoble. Si un escritor, en este caso Mario Mendoza, enuncia una crítica a su obra y sus libros comienzan a ser despreciados, ya no es un gran escritor, ya es un enemigo. Es ni más ni menos la lógica de la Inquisición. Cualquier crítica se considera una herejía y debe ser castigada con el ostracismo y el desprecio, señaló.